Positiva, la segura era de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones. Para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible, conserva una distancia mínima de dos metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando dos sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y, en general, cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, use siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de un metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, muy buenos días a todos nuestros asistentes el día de hoy. Soy Jenny Vargas y los acompaño desde Positiva Compañía de Seguros S.A., la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos con este importante tema. Identificación de peligros, evaluación y análisis de riesgo público. Quiero invitar a nuestra experta, la doctora Paola Andrea Ramírez. Ella es administradora de empresas, especialista en gerencia y recursos humanos. Doctora, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días para todos. Muchas gracias, Jenny. Buenos días. Buenos días para todos los que nos acompañan la mañana de hoy. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro de todos los martes cada 15 días con nuestra temática de riesgo público. La mañana de hoy quiero compartirles a ustedes nuevamente una serie de conocimientos que nos van a enriquecer respecto a todo el contenido en materia de prevenir los riesgos públicos, minimizar la materialización del mismo y poder de esta manera proteger nuestra salud e integridad. ¿Me confirma, por favor, Jenny? ¿Tenemos buen audio? ¿Tenemos buen sonido? ¿Buena imagen? Por favor. Sí, la imagen sí. Estamos bien. Ok, perfecto. Ahí vamos. Muchas gracias. Entonces, la idea de hoy es poder socializar cuáles son las conductas que encierran la configuración en cuanto a la materialización del riesgo público. Vamos a tratar dos temas muy importantes y dos conceptos que corresponden a la motivación, es decir, el motivo que se da para que se materialice o se consolide, se configure un riesgo público, así mismo como la oportunidad. Esos son nuestros dos grandes conceptos que vamos a socializar la mañana de hoy con la finalidad de tener claridad de cuándo damos un motivo y cuándo damos la oportunidad para que se presente este riesgo público. Entonces, conoceremos las etapas y vamos a conocer los comportamientos que encierran cada uno de estos términos con la finalidad de que nos cuestionemos y empecemos a apropiar algunas conductas necesarias de autocuidado y autoreflexión para que si en nuestras manos estén, podemos evitar que suceda eso y seamos víctimas y nosotros seamos quienes vivamos los actos delictivos. Entonces, para eso, Gina, vamos a realizar la evaluación, el sondeo que hacemos todas las mañanas al iniciar nuestras conferencias con la finalidad de valorar o analizar cómo están los conceptos previos de nuestros asistentes en esta jornada. Claro que sí, doctora. Entonces, pues vamos a iniciar nuestro sondeo en la mañana de hoy. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y la doctora nos ayudará con la respuesta correcta. Entonces, pues vamos con nuestra primera pregunta. Los factores para que se materialice una amenaza son la oportunidad y el motivo. A, verdadero. B, falso. Tenemos unos segunditos para dar respuesta a esta pregunta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas. Bueno, yo creo que ya podemos irnos con nuestras respuestas. Perfecto. Perfecto. Entonces, los factores para que se materialice una amenaza son la oportunidad y el motivo. Con un 83% nos dicen verdadero y con un 17% falso. El atraco con arma de fuego se configura mediante un motivo de daño de tipo. A, personal. B, económico. C, religioso. D, ideológico. Respondamos, por favor. A ver, ¿cómo están estos conocimientos previos de los asistentes? Claro que sí. Entonces, vamos con nuestras respuestas de nuestra segunda pregunta. Nos dicen que el atraco con arma de fuego se configura mediante un motivo de daño de tipo. Con un 79% personal, con un 17% económico, con un 1% religioso y con un 4% ideológico. Perfecto. Vamos con nuestra tercera y última pregunta del primer sondeo. Cuando nos comportamos indiscretamente, ¿damos la oportunidad para que el agente de riesgo cause daño? A, verdadero. B, falso. Respondamos, por favor. Entonces, les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y la doctora nos ayudará con la respuesta correcta. Claro que sí, para eso estamos. Bueno, yo creo que ya podemos revisar nuestras respuestas. Cuando nos comportamos indiscretamente, ¿damos la oportunidad para que el agente de riesgo cause daño? Con un 83% nos dicen verdadero y con un 17% nos dicen falso. Entonces, bueno, al finalizar vamos a evaluar y a mirar cuánto aprendimos el día de hoy. Perfecto. Claro que sí, ya con un antecedente. Claro que sí, entonces te dejo nuevamente con los asistentes para continuar con nuestra presentación de hoy. Bueno, entonces, continuamos. Bueno, como siempre es costumbre, retomando el tema y haciendo una pequeña antesala a quienes no llegan por primera vez a esta serie de conferencias que hacen parte del Seminario de Riesgo Público, siempre trato de hacerles un recorderis para los que nos acompañan y de refrescar algunos conceptos que son importantes tener claros para el desarrollo de toda la conferencia. Entonces, bueno, primero que todo recordarles que el riesgo público sí o sí se genera cuando el daño es causado por el hombre. Es decir, que todo daño causado por un ser humano que tiene una intensidad de perjuicio, bien sea a otra persona o bien sea a un establecimiento público, privado, en seres, equipo, instalaciones, siempre va a ser configurado como riesgo público. Riesgo causado por el hombre. Así mismo, dejar unas claridades frente a riesgo, peligro, amenaza y vulnerabilidad. Esto que eso es como el marco de todo el concepto del desarrollo del riesgo público a lo largo de cada temática que vamos aclarando en cada encuentro. Entonces, vemos que la fuente o situación que genera daño siempre está permeada por identificar cuál es el peligro que se ve latente ante nuestra percepción. Entonces, allí tenemos la observancia de una persona violenta, el evidenciar algún artefacto o carga explosiva transportada por una persona sospechosa, el ver o visualizar un objeto contundente en manos de una persona que no tiene de pronto las características de ser calmado, tranquila o apacible, sino que posiblemente tenga intención de daño. Igual que observar las armas por punzocortantes, las sustancias químicas o peligrosas manipuladas con intención de daño y las armas de fuego hacen parte de esa fuente o situación, es decir, la identificación del peligro, lo que estamos observando que sea fuente o situación que genere daño. Y por el otro lado, vemos ya el riesgo, como la probabilidad de que ocurra ese daño y la severidad que trae como consecuencia la materialización del mismo. Entonces, aquí recordamos cuáles son los tipos de riesgos a los que estamos de pronto expuestos y que más conocemos y que más se dan en Colombia, como son el robo, el hurto, el saqueo, la extorsión, el secuestro, actualmente las asonadas y manifestaciones sociales, el paseo millonario, fleteo, desplazamiento forzado, tráfico de niños, tráfico de blancas, bueno, en general. Todos estos riesgos a los que estamos expuestos cada vez que desarrollamos alguna actividad de socialización o de interacción fuera de nuestro hogar, incluso a veces estando dentro del mismo somos expuestos a ese riesgo y generación de daño. Pero a su vez es importante tener claro en qué consiste la amenaza y en qué consiste la vulnerabilidad, que son términos propiamente dados para cuando se materializa el riesgo público. ¿Por qué? Porque ya observamos la amenaza, que es un conjunto de desarrollo frente a la identificación del peligro y frente a que se materialice el factor de riesgo. Entonces ya vemos que la amenaza es el potencial de la ocurrencia, pero que se da en un lugar específico y que tiene una duración e intensidad. Entonces ahí qué tenemos que ver, que ya identificamos qué puede suceder, la potencial ocurrencia es qué potencial tiene, si es mínimo, alto o medio, de que suceda ese riesgo, de que se materialice la ocurrencia de ese riesgo. Y en qué lugar se presenta ese riesgo. Estamos hablando de la calle, estamos hablando del banco, estamos hablando de nuestra casa, estamos hablando de la escuela, el colegio de nuestros hijos, de la universidad, en fin, cualquier lugar social, llámese el hotel, llámese la cafetería, en todos los lugares públicos donde nosotros estamos expuestos y puede llegar a suceder algo inesperado. Y la duración e intensidad de que suceda ese hecho. Entonces, bien sea en el momento en que sucede, qué tanto duró ese hecho. Por ejemplo, lo más sonado en este momento, 14 días de manifestaciones sociales, digamos, el día de hoy. Conociendo que estamos en el paro nacional, día 14 en Colombia, de esta vigencia 2021. Entonces ahí estamos viendo que eso está generando unos perjuicios que se está dando en el territorio nacional, o sea, ya no está localizado en un punto específico, sino en el territorio nacional. Y que la duración ya lleva 14 días y la intensidad se pronuncia de acuerdo a la cantidad o los grupos manifestantes. Entonces, ese es el ejemplo más práctico y que tenemos en este momento como latente en toda nuestra sociedad. Asimismo, el agente de riesgo siempre selecciona la víctima. Cada vez que estamos en amenaza, ya la persona que quiere causar daño ha identificado quién es la víctima y causa daño cometiendo un acto en contra de la ley. Actos que ponen en riesgo nuestra salud o nuestra integridad como personas, o ponen en riesgo la integridad y la estructura de un bien material. Y la vulnerabilidad, que es otro tema muy importante, ya lo conocemos como el grado de exposición. ¿Qué tan expuesto está el sujeto o el lugar frente a la causación de daño? Esto puede ser ocasionado por deficiencias en la seguridad, en la protección de la persona o del bien, o la omisión de las alertas cuando conocemos los antecedentes o cuando conocemos por simple lógica que puede llegar a suceder el daño, pero lo obviamos o lo omitimos. Entonces, todas estas situaciones o estos términos nos permiten ya empezar a desglosar cuando se configura el riesgo público. Entonces, también de acá hacemos una pequeña recorderis de que los riesgos se pueden dar a nivel intralaboral cuando estamos dentro de nuestra organización, en ocasión a nuestra función, rol o servicio dado en la empresa, o extralaboral cuando estamos ubicándonos en un lugar X de vía pública o de servicio público, llámese medio de transporte, llámese lugar social, cafetería, bar, colegio, universidad o en nuestra casa. Y que para evitar que se materialicen, conocemos una pirámide jerárquica de controles, donde empezamos a evaluar qué podemos aplicar o qué debemos implementar al interior de nuestras organizaciones para que se minimice la posibilidad del riesgo público. Y por tanto, si ya no lo podemos evitar porque sí o sí estamos expuestos y en cualquier momento somos víctimas de que suceda algo, por lo menos tener unas barreras de contención o de mitigación para que las consecuencias no sean tan graves. Entonces, aquí ya conocemos los niveles de controles, los tipos de controles, la eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y los elementos de protección personal. Entonces, ¿quién sufre el daño? Entonces, los que sufrimos el daño siempre van a ser personas, equipos, materiales, bienes públicos y bienes privados. ¿Y a quién debemos empezar a proteger y a quién debemos empezar a socializar la información en razón a peligro público o riesgo público? Entonces, a nuestros funcionarios, contratistas y visitantes al interior de nuestra compañía. Es importante que todos ellos tengan conocimiento y sean actores activos dentro de la organización para prevenir y para autodetectar posibles vías de materialización del riesgo público. Si estamos también dateados, tenemos tanto conocimiento, conocemos las cifras que vive el país, conocemos las cifras que vive nuestro sector o comunidad o nuestro cuadrante. Y al mismo tiempo, somos conocedores de cuál es el plan de contingencia o el plan de trabajo que tiene establecida nuestra compañía mediante un proceso que ya ha realizado apropiadamente el responsable de seguridad y salud en el trabajo en compañía de todo el COPAN, de todo el comité, integrado por la alta gerencia, por los jefes de alto nivel, intermedios y así mismo con los trabajadores quienes aportan ideas para empezar a protegernos entre nosotros mismos, los seres humanos, trabajadores y pertenecientes a este lugar de trabajo, como la misma organización quien nos presta un lugar para nosotros empezar a producir o a generar una prestación de un servicio. Entonces, de esta manera es importante que todos tengan conocimiento de esos protocolos establecidos para prevenir el riesgo público y dado caso de que se materialice, saber cómo se debe actuar y cuál es el paso a seguir. Entonces, recordamos, funcionarios, contratistas y visitantes. ¿En qué espacios o actividades se debe estar atentos a que no se materialice el riesgo público? Entonces, en todas las actividades que sean de rutina o no rutinarias, de rutina normalmente porque pensamos y como que es el común denominador, que el actor o agente de daño, es decir, la persona que quiere causar ese daño y hacer que se materialice el riesgo público, normalmente ya cuando identifica a la víctima empieza a analizar cuáles son sus conductas de rutina para conocer horarios, mecanismos de autodefensa o de autoprotección, para conocer los sistemas integrados de seguridad, cámaras o circuitos cerrados que tenga la compañía, conocer cuáles son las rutinas de sus funcionarios, de los altos directivos o de la persona que necesitamos o que quiere el delincuente generar el daño. Entonces, en esas actividades de rutina, muy posiblemente ya identificadas y ya organizadas y planeadas por parte de la persona que causa daño, es un punto importante para buscar el momento preciso en que se genere el hecho o se materialice el riesgo. Pero asimismo no podemos descartar cuando no hay una rutina o cuando hacemos una actividad nueva, porque siempre vamos a estar al acecho de quien quiere causar ese mal. Entonces, con eso dejar como la claridad de que no nos confiemos, que solamente es por nuestra rutina, sino que también cuando estamos en condiciones de cambiar nuestra ruta de acceso a nuestro trabajo o a nuestra casa, o coger una vía alterna que no cogemos siempre pero que desconocemos, ahí también puede suceder el daño. Y las condiciones en tiempos normales y pacíficos se materializa el riesgo público, así como se materializa en tiempos de emergencia. En este momento, vuelvo y repito, llevamos 14 días de paro nacional, es decir, estamos en una situación que nos expone y nos hace vulnerables ante el riesgo público, que se viene materializando día a día de diferentes formas vandálicas o de diferentes formas delincuenciales, y nos pone mucho más alerta para cuidar nuestra integridad física, para cuidar nuestros entornos laborales o sociales o habitacionales, pero igual también en tiempos normales y en tiempos de tranquilidad, hay algunos tipos de materialización del riesgo que se vienen evidenciando. Entonces, ya entrando en materia, cuando hablamos de configuración del riesgo público, vamos a empezar a visualizar cuáles son unos de esos factores que hacen que la amenaza se materialice, es decir, la amenaza, la probabilidad de que suceda un daño en un lugar específico y con una permanencia de duración en un tiempo. Entonces, se materializa o se configura ya el acto cuando se da la oportunidad y se cuenta con un motivo para que se lleve a cabo esta configuración. Entonces, esos son los dos grandes focos y términos que vamos a tratar de ejemplarizar la mañana de hoy para que tengamos conocimiento. Cuando hablamos de oportunidad y cuando hablamos de los motivos que permiten la configuración del riesgo público. Entonces, acá empezamos ya a evaluar cada uno, inclusive desde sus mismas perspectivas, experiencias y conocimientos de casos que se conocen en medios de comunicación o que hemos escuchado de personas cercanas. Evidenciamos que los motivos son todas las situaciones que, como su nombre lo dice, motivan a que se lleve a cabo la configuración del riesgo público. Aquí traemos los siete principales reconocidos y establecidos a través de la guía técnica de riesgo público que tiene la administradora de riesgos ARL positiva, plasmada en uno de sus procedimientos, en una de sus guías, que dice que tenemos el motivo económico, motivo personal, religioso, ideológico, político, laboral y la misma violencia e inseguridad. Entonces, vamos a tratar de ejemplarizar cada uno de estos tipos de motivos para que analicemos cuándo estamos expuestos y qué motivos es el que estamos dando de acuerdo a nuestra actividad o nuestros comportamientos o situaciones que los estamos promoviendo. Entonces, un motivo económico, ese es el motivo que tiene el agente o el actor que genera daño cuando quiere un beneficio personal, es decir, adquirir algo que no tiene, algo que no posee y que le genera la ambición de tenerlo y busca las maneras, los medios y la situación para que se configure el riesgo público con la única finalidad o la única motivación, motivo-consecuencia, adquirir un beneficio económico, llámese implementos como puede ser un celular, un computador, una fuente de información, una base de datos, puede ser información de confidencialidad que le genere a él una prestación económica importante, el robo de dinero al salir de un establecimiento bancario, entonces es adquirir esas pertenencias de otra persona y eso es lo que motiva al actor o a la gente que quiere causar el daño para cometer la situación que pone en peligro la integridad, la vida física y la vida misma de las personas que son seleccionadas como víctimas e incluso las mismas instituciones o las mismas empresas que se visualizan como el punto blanco para atacar, las mismas guerras económicas que se realizan o los mismos actos delictivos que se buscan para poder atacar economías sólidas y consolidadas, entonces el motivo es desestabilizar la economía como puede suceder, desestabilizar la banca, desestabilizar la bolsa, desestabilizar el buen nombre de una compañía acreditada de servicios o productos que finalmente termina afectando los resultados en materia económica, en materia de productividad, rentabilidad y sostenibilidad de la compañía o de las empresas. Entonces este es un ejemplo del motivo económico. Cuando hablamos de motivos personales aquí encontramos que desafortunadamente por lo apasionados que somos los colombianos, en ocasiones esas inconformidades, esas riñas que se generan de un momento a otro, que se nos sale de las manos al interior, incluso de nuestros hogares, al interior de nuestros núcleos sociales o laborales, hacen que se tome el motivo personal, es decir, lo que generó inconformidad, porque se concibe que lo que ha sucedido afectó contra mi forma de pensar, afectó contra mi tranquilidad, afectó contra mi desempeño laboral y ya tenemos un motivo personal para causar el daño general, generar alguna venganza. Desde ahí empieza también a configurarse el riesgo público, cuando incluso nosotros damos un motivo sin caer en cuenta, causamos daño sin ser conscientes de lo que estamos generando en la otra persona, de pronto por tomar decisiones arbitrarias, por no tener en cuenta al equipo de trabajo, son situaciones que en cualquier entorno social ya empiezan a causar dentro de la persona una motivación personal de venganza, de envidia, de querer obrar por justicia propia y eso también es un motivo grande y enorme que está afectando a la sociedad en general, porque desafortunadamente la falta de resiliencia o el mismo estrés que se vive día a día en nuestra sociedad, por la economía, por nuestra situación familiar, por los motivos que fuesen, están generando que seamos cada vez menos tranquilos, que seamos más irascibles, que tengamos menos sentido de tolerancia y eso es un motivo o una situación que motiva a que se tomen represalias personales que terminan materializándose en un riesgo público. ¿Por qué? Porque ya cuando se toma la fuerza o se toma la venganza de título personal, no solamente concebimos que ataquemos o que nos ataquen como persona, sino que eso también tiene una serie de consecuencias que puede permear al interior de una sociedad, de nuestro hogar, de personas inocentes que van a terminar finalmente afectadas. Entonces, importante eso, importante incitar o esortar actividades que busquen siempre la resolución de conflictos, el diálogo, la resiliencia ante esta situación de crisis, para que tengamos unas conductas más tranquilas, más sociables, más de armonizar las situaciones que de pronto generan a veces inconformidades y llegar a acuerdos que solucionen todo y que se minimicen que el motivo sea personal. Cuando hablamos ya del motivo religioso, pues en Colombia no ha sido algo que precede, a diferencia de otros países, que las líneas religiosas son un gran motivo para estar permanentemente, inclusive en guerra permanente, por no nombrar los países. Entonces, para Colombia no se conoce históricamente que existan motivos o que se motiven situaciones a partir de la religiosidad. Sin embargo, es importante también conocer que hay líneas religiosas que tratan también de hacer escuchar su voz o que tratan también de permear a la sociedad con la finalidad de socializar o plasmar o motivar fuertemente la línea religiosa de la cual cada uno somos pertenecientes o creyentes. Entonces, pues nuevamente aquí es importante la primacía de la diplomacia, de la conservación, de la calma, de respetar las creencias de cada una de las personas con las que nos relacionamos y evitar de pronto caer en esos grupos de fanatismos que finalmente terminan en enroces sociales de tipo religioso que motivan a generar discordias cuando realmente la religión es para creer, para amar a algo, para motivarnos en ese encuentro de espiritualidad que nos motiva a seguir adelante y que nos ayuda a orientarnos en ese propósito de vida. Pero no desconocer, no desconocer con quién nos relacionamos, la posibilidad de que existan motivaciones para generar discordias en algún momento que terminen posteriormente en conductas que afecten la integridad de lugares o la integridad de personas a razón de una creencia religiosa. Ahora bien, cuando hablamos del motivo ideológico, entramos en un tema que toca callos y que en ocasiones es mejor no entrar en ese tipo de polémicas, pero sí es importante dejar acá como la claridad y la observancia frente a cuáles son los motivos ideológicos. Entonces, perdiendo que Colombia es un país pluriétnico, pluricultural, de una u otra manera tenemos grupos que socialmente creen o pertenecen a unas ideologías o algunas líneas donde la primacidad de las ideas es lo que hace que ellos se comporten de cierta manera, es decir, tengan conductas relacionadas a su forma de creencia en cuanto a ideas o en cuanto a fundamentalismos, es decir, teorías o conocimientos que los llevan a unas líneas en varios aspectos, desde el mismo aspecto religioso, político, social, porque esa ideología lo conserva de tal manera. Entonces, ese discurso que utilizamos o que utilizan algunas personas en nuestra sociedad para defender su ideología, para discutir o plantear situaciones como es la inclusión, finalmente terminan de una u otra manera o de manera involuntaria, generando conflictos o siendo un motivo de discordia social. Si lo planteamos en este momento, en Colombia podemos mirar ideologías de varias ímpotres. Ideología desde los mismos partidos políticos, que ese es otro punto que ya lo vamos a tratar, como también lo podemos hablar, ideologías del pueblo desde la misma creación de los grupos fortalecidos y armados bajo sus ideologías y creencias, han tratado de imponer su voz y de dar a conocer cuáles son esos motivos o esas situaciones que ellos consideran que es el deber ser para el buen desarrollo y convivencia sana de una comunidad, en este caso la colombiana. Entonces, aquí pueden haber ideologías de tipo al interior que sean desde el hacer valer o incluir los temas de sexualidad, lo racial, todos los temas concernientes al respeto o inclusión racial, inclusive hasta los mismos aspectos físicos, Entonces, la ideología del ser supremo, de cada o alto, bueno, existen cualquier cantidad de ideologías. Entonces, sí es importante poder analizar que para nosotros en el país, sí estamos en este momento siendo expuestos a esas manifestaciones o esas actividades masivas que están realizando el pueblo, la sociedad, la comunidad, con la finalidad de que los escuchen, de que los entiendan, o que nos entiendan a cada uno de nuestras necesidades, desde nuestras perspectivas del deber ser de una comunidad sana y pacífica. Entonces, si miramos líneas ideológicas, podemos evaluar algunas que son como tendencia, las mismas entregadas o dadas o creadas desde las mismas líneas políticas, como el liberalismo, el conservador, pero también desde las mismas líneas o motivaciones económicas, si hablamos del socialismo, del marxismo, del comunismo, esas también son líneas ideológicas que encierran algunos tipos de comportamientos o de conductas que enmarcan o describen a esos grupos, o sea, los diferencian a unas ideologías de otras. La misma socialdemocracia, la extrema derecha, la extrema izquierda, la democracia cristiana. Entonces, como podemos acá darnos cuenta, ya cuando entramos a, o entro yo a mirar la literatura y a mirar cuáles son esos motivos ideológicos a los cuales podemos estar expuestos, efectivamente nos damos cuenta de que la ideología es prácticamente el compendio de toda una creencia que incluye lo económico, lo político, lo religioso, lo laboral. En este momento el pueblo está, gran parte del pueblo está unido para que los escuchen frente a una diferencia de concepción que se tiene frente a una propuesta de reforma tributaria, por ejemplo, que eso que hace afectar al proletariado, a la gente que trabaja, la gente que busca su sustento a través de una labor, bien sea como independiente en su microempresa o en su gran empresa, o sea como funcionario dependiente de una compañía a la cual trabaja y a la cual le merece también unos ingresos y que al generarse esta reforma pues obviamente va a afectar su estabilidad económica y social y la de toda su familia o núcleo familiar. Entonces vemos acá que estas ideologías son esos grupos que conforman mediante masas, quieren que los escuchen y quieren exponer sus diferentes líneas, incluyendo económica, política, religiosa y también laboral. Entonces es un marco de todo. Ahora bien, si miramos el motivo político, entonces el motivo político ya no prevalece tan como de voz populi como sucedía hace muchos años, donde con arraigo, con cierto recelo, nuestra cultura o nuestros ancestros, incluso yo me acuerdo de mi abuelo colocando aquí el ejemplo, que él era una línea particular y él era desde su color, su forma de vestir, su forma de hablar y no concebía que alguien le hablara de una línea política diferente. Y eso era tema de discordia en el pueblo, en la vereda o en muchos lugares de nuestros abuelitos o bisabuelos, donde aférrimamente defendían su línea política. Y eso ya era un motivo de discordia y eso ya era un motivo inclusive de enfrentamientos y muchos sucesos en Colombia, como en Pocotonaz, bueno, algunas situaciones históricamente analizadas, evidenciamos cómo esos motivos políticos fueron los que promovieron o finalmente motivaron para que se materializara o se configurara el riesgo público. Entonces en Colombia hemos de conocer actualmente que tenemos desde el motivo político todo lo que son las líneas existentes, los partidos en este momento registrados políticamente, como es el liberal, el conservador, cambio radical, el partido de la U, tenemos el centro democrático, la alianza verde, las autoridades o la alianza social independiente. Bueno, hoy tenemos un conjunto de líneas políticas que cada una también tiene sus propias ideologías, que los caracterizan o se enfatizan de acuerdo a su plan de gobierno de trabajo o de considerar cuál es la mejor manera para poder gobernar el pueblo. Entonces estas líneas políticas también en algún momento de nuestra historia y en algún momento inclusive que ahora no se evidencia de tal manera porque ya no se genera esa configuración del riesgo público frente a discordias de grupos con elementos, el machete, el rifle o demás, para empezar a defender la línea política, sino que ahora ya es más desde discursos apropiadamente entregados ante las entidades supremas donde se dan a conocer cuáles son los tipos de motivaciones o los tipos de proyectos que motivan a cada línea política para poder ser aplicados a todo el pueblo colombiano, de acuerdo a lo que se cree que es la posible solución para mejorar las condiciones del país en materia económica, social y demás. Entonces, bueno, ahí como ya dando claros ejemplos de cómo estamos en Colombia y qué motiva cada uno de estos tipos de situaciones. En cuanto a un motivo laboral, también debemos de conocer, lo hablamos hace un momento, cómo las situaciones al interior de una compañía pueden llegar a generar esa configuración del riesgo. Entonces, en sesiones anteriores, para lo que me acompañan en la mañana de hoy, han estado en otras sesiones, pues recordemos los términos de cada uno de los tipos de riesgo público que se materializan en el entorno laboral, o las que llamamos nosotros como riesgos públicos intralaborales, es decir, que suceden al interior de la compañía. Entonces, ahí podemos estar hablando de qué los motiva. Entonces, es sabotear, un tipo de materialización es el saboteo. Sabotear un proyecto o una fórmula para lanzar al mercado con la finalidad de estropear ese producto o ese servicio que se quiere vender y lo que hace es sabotear el lanzamiento, o sabotear la calidad del producto y termina perjudicando a la compañía o al funcionario en cabeza del proyecto, o al funcionario que lideró el proyecto, o al funcionario que lo inventó, y que por esas envidias al interior de la compañía generan ese motivo laboral para dañar su historia laboral, para dañar o entorpecer su desarrollo profesional. Entonces, eso entre muchos ejemplos. Entonces, hablamos también de los tipos de matoné o de bullying, que es ese acoso laboral que se puede llegar a generar desde parte de un jefe o de un superior a un subalterno menos favorecido, como población vulnerable al interior de la compañía, generando ese acoso o ese malestar, esa desarmonización dentro del desarrollo de sus actividades laborales, y que motivan a que se genere ya una inconformidad y una cierta riña que puede llegar a terminar en una afectación o a la persona que causa daño o incluso a la misma compañía. Entonces, situaciones laborales se ven muchísimas, por eso es importante invitarlos en la mañana de hoy, que cuando conozcamos así situaciones que conocemos, que han llegado a nuestros oídos o que los estamos viviendo, podamos escalarlas ante las personas competentes o las personas que jerárquicamente son las más pertinentes al interior de las organizaciones. De qué manera, escalándolo al equipo, dirección o jefatura de talento humano o recurso humano, como se llama al interior de las empresas, o ante el comité de convivencia que deben tener las organizaciones con la finalidad de dar solución e intermediar y buscar la resolución de conflictos al interior de esos equipos de trabajo. Esto en procura de promover un ambiente armónico al interior de la organización y que finalmente termina mejorando otras situaciones de riesgo que en seguridad y salud en el trabajo podemos llegar a conocer, como son las afectaciones a la salud de nuestros funcionarios, la salud mental, la salud física. Para nadie es un secreto que desafortunadamente cualquier situación que al interior de la empresa o que al interior de nuestros hogares o de nuestra interacción social, en cualquier grupo en el que interactuemos, sí o sí van a terminar repercutiéndose en nuestra salud, en nuestra integridad, llámese como cansancio, estrés, depresión, tristeza, nostalgia, un poco de sentimientos que terminan opacando nuestra productividad, opacando nuestra energía y que finalmente en la organización se empiezan a ver esos resultados. Entonces, es importante como conocer siempre cada situación particular de nuestros compañeros, de nuestros mismos jefes. A veces señalamos a nuestro jefe por su forma de liderar, pero no somos conocedores de la situación personal, familiar, económica, que puede llegar a estar atravesando cada persona. Entonces, siempre va a haber un motivo, para todo va a haber un motivo y pues la invitación siempre es desde la autoprotección y desde la autorreflexión. Analizar cómo mitigar esas riñas, esos inconvenientes o esos malestares que terminan generando los roces y los daños entre personas o entre instituciones. Y ya pues el gran motivo que encierra todos los anteriores es el que determinamos como violencia e inseguridad, porque desafortunadamente todas estas situaciones que conllevan a que la gente busque la víctima y cause el daño, se enmarcan en el desarrollo de una situación violenta, donde siempre va a haber un víctima y un victimario, y donde siempre van a haber unas consecuencias catalogadas desde la más crítica a la menos, pero que trae consigo sus consecuencias. Y la misma situación de inseguridad que ve el país. Es importante tener en cuenta que en este momento tenemos un motivo latente, permanente, persistente, consecuente e inevitable, que es la inseguridad. Y lo que trae consigo la inseguridad es el desempleo, desafortunadamente los acuerdos o las mismas decisiones gubernamentales que afectan a algunos grupos poblacionales, y eso hace que la sociedad no esté de la manera que esperaríamos que todos estuviéramos, que todos estuvieran en sana paz, pero que siempre esos flagelos van a terminar atomizándose al interior de toda nuestra sociedad colombiana. Y siempre, en este momento, más que nunca, por las protestas sociales, estamos expuestos a la serie de actos vandálicos, violentos y inseguros, en las calles, en nuestras vías públicas, en nuestras vías de acceso, de medios de transporte, inclusive como cualquier tipo de actor, bien sea como actor peatonal, estamos expuestos a que nos generen un daño a nuestra vida, porque las largas caminatas para el retorno a casa, el acceder a algún lugar público, en este momento no nos está generando ninguna seguridad en las vías de desplazamiento. Y asimismo, como la inseguridad que nos genera el estar expuesto dentro de nuestro vehículo, en X medio de transporte público, donde siempre el acechor, la persona que quiere causar daño, está mirando a quién causarle el mal, o a quién hurtarle, o a quién robarle, dependiendo de la oportunidad que vemos. Entonces ahí ya damos inicio a nuestro segundo, poco de la mañana de hoy, que es la oportunidad. Entonces ya miramos los motivos, ya vimos que tenemos siete tipos de motivos que fuimos los que acabamos de socializar, y ahora vamos a mirar cuándo damos la oportunidad, ¿cierto? Porque para que se configure el riesgo público, para que se materialice, para que se lleve a cabo, sí o sí tiene que darse un motivo y darse la oportunidad. Pero ¿quiénes van a la oportunidad? Pues la damos nosotros mismos, cuando lo damos nosotros como persona, o como empresa, cuando bajamos la guardia. Entonces, al bajar la guardia, de una vez estamos dando puerta abierta a la oportunidad de que se materialice el riesgo público. Entonces aquí vemos las diferentes líneas. Podemos dar la oportunidad por temeridad, es decir, demostramos ese miedo, tenemos tanto temor de que nos llegue a suceder algo, no actuamos, entonces por omisión, damos la oportunidad. Por ocultamiento, por resguardarnos, ya estamos demostrando de que algo ocultamos, entonces damos la oportunidad de que digan, si se escondes, porque tal vez algo está escondiendo, ¿cierto? Entonces, esas acciones que tenemos en educación es de, ante el riesgo de esconder rápido el celular, de quitarme rápido la cadena, de ocultar mi celular o la billetera, perdón, mi reloj o la billetera, ahí estamos diciendo, oh, tengo temor, voy a guardar las cosas, pero precisamente el delincuente se dio cuenta y ya ahí estuvo la oportunidad, porque visualizamos lo que estábamos escondiendo por el mismo temor de ser atacados. Es por desconocimiento, entonces, esto lo hemos dicho en muchas oportunidades, espero no ser reiterativa y tan zona en el tema, pero a veces el mismo desconocimiento cuando nos despreocupamos, cuando empezamos con tabús como, eso no me pasa a mí, eso no es conmigo, eso no es en esta ciudad, en mi calle nunca pasa, en mi conjunto nunca sucede, porque mi conjunto es custodiado y demás, desconocemos de las modalidades de materialización de riesgo público, desconocemos que en este momento el delincuente se está inventando de cualquier manera con la finalidad de sacar oportunidad y beneficio. Entonces, como siempre les he dicho y reitero, veamos noticias, escuchemos casos, conozcamos qué le ha pasado a nuestros amigos, a nuestros familiares, respecto a todo ese tipo de vandalismo, ese tipo de hurtos o modalidades delincuenciales cibernéticas que están tan de moda por estos días, precisamente por el aislamiento y por lo que ya estamos evitando tanto el contagio humanizado, que ya la ciberdelincuencia pues está en su furor y está cometiendo demasiadas atrocidades con nuestra estabilidad económica y social, nuestra tranquilidad. Entonces, entre más conozcamos, menos posibilidad de ser víctima tenemos, entonces ahí estamos minimizando la posibilidad de que se configure o se materialice el riesgo. Entonces, desconocimiento, yo creo que en este momento de épocas de TICS no es perdonable en nosotros, hay que sacar tiempo para todo y importante para conocer las tendencias y las modalidades de robo. Sistemas precarios de seguridad, entonces, la calle oscura, la hora inadecuada, el día de la lluvia, no hay cámaras, aquí no tenemos frentes policiales, todo eso hace parte de un sistema precario de seguridad. Para llegar a la empresa me toca pasar por la calle donde están todos los consumidores de vicio, me toca caminar por debajo de un puente que es oscuro y no tiene luz pública, entonces analicemos bien todo lo que son condiciones de nuestro entorno porque ahí estamos dando la oportunidad de que nos acechen, la oportunidad de ser víctimas y que nos causen el daño. La notoriedad, entonces, no soy el mejor ejemplo pero estoy con mi celular, perdón, estoy con mi reloj, cargo mi celular en la calle, me pongo a hablar en plena vía pública, cargo mi cadena de oro así súper gruesa, mis candongas de oro, mis gafas Ray-Ban, objetos que deladen nuestra situación económica y social o que den a la luz pública el posible extracto económico o situación económica en la que nosotros nos encontramos es un motivo, perdón, es una oportunidad para que el acechor no se viense, no se identifique y seamos nosotros los víctimas. Entonces, cuidémonos, cuidémonos porque yo sé que queremos a veces darnos lujos, yo sé que queremos estar bien y a quién no le gusta estar bien y tener un confort, unas comodidades, unos lujitos de cuándo en vez. pero pues evitemos si yo voy a desplazarme con mi portátil así en una supercartera en cuero, con flores y demás y con forma de portátil pues ya saben que yo voy a un portátil y fácilmente me lo van a raptar. Sí, situaciones que pongan al descubierto y al desvelo, a la luz que tengo, que poseo y que me pueden quitar. La misma confianza, en ocasiones la confianza mata al gato, como lo dicen los agios populares y ancestrales. Confiar demasiado también nos perjudica en ocasiones, damos la oportunidad porque permitimos entrar nuestras vidas a nuestras casas, a nuestras organizaciones, personas de las que no desconfiamos, personas que creemos que por su buen aspecto, por su buena verbalización o discurso, genera totalmente tranquilidad, pero no, ya las líneas delictivas o las nuevas tendencias nos están hablando de oportunistas, gente que causa daño muy bien, encorbatada, muy de clase social, súper bien y mentiras que nos están confundiendo, nos están entorpeciendo nuestra claridad de estar desconfiados y ahí damos la oportunidad. La indiscreción, a veces el pez muere por su propia lengua, terminamos diciendo en qué momento vamos a retirar, que vendimos la casa, que mi esposo todos los lunes viaja a X lugar a comprar mercancía, que llegué de Nueva York y traje X productos, nuestros mismos comentarios en ocasiones por dar a conocer lo que ni nos quitan ni nos ponen, nuestros glorios y nuestros éxitos guardémoslos para nosotros, para nuestra familia, para quien nos quiere y nos aprecia realmente, no sabemos en qué momento estamos con la persona que envidia, la persona que carece en ocasiones, no podemos jugar tampoco a todos los seres humanos, hay personas que por la misma carecía genera esas situaciones de motivación para querer quedarse con lo que la otra persona consiguió con su sudor y trabajo, entonces evitemos esos malos comentarios en la cafetería, en los grupos sociales, con personas que estén a nuestro alrededor escuchando muy bien lo que estamos diciendo. La rutina generalizada es otra oportunidad, yo lo vimos hace un rato al inicio, que hay que desconfiar no solamente en el estado normal o rutinario, sino también en la no rutina, es decir, en las cosas que cotidianamente no hacemos. La rutina porque nos generaliza, nos estandariza la hora, el lugar, el momento pertinente, las falencias y la no rutina porque ya nos confiamos de que no pasa, entonces ahí también damos oportunidad. Tiempo en función a la hora del día y el día de la semana, entonces podríamos decir que la hora del día normalmente años atrás siempre los robos eran de noche porque era oscuro, no se veían a cara a los delincuentes y era de noche o a las madrugadas. Hoy en día lo hacen a las 7, 8, 9, 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, tenemos manifestaciones de actos delictivos en cualquier hora del día, o sea, ya la hora no es un motivo para nosotros decir que no nos va a pasar nada. Sin embargo, pues hay horas que generan mayor posibilidad de que la oportunidad se dé como horas que tal vez no, pero no nos confiemos en que la hora no es la oportunidad. En cualquier momento del día puede suceder. Lo mismo que el día de la semana, podríamos decir que anteriormente se daba los fines de semana o el viernes o el sábado cuando la gente retiraba para invertir en ocio o invertir en familia, en salir al bar, a la discoteca, al cine, al parque con sus hijos y pues tenía dinero en efectivo y entonces era como el día perfecto para poder hacer el atraco. O el día lunes cuando todo el mundo se puede trabajar, entonces es el momento para llegar a hacer el sacar cosas de una casa y poder hacer otra vivienda. Pero ya también los días de la semana son cualquier día. Sin embargo, pues sí, las estadísticas siempre puntean unos días más que otros, pero pues ya para nosotros y nuestro autocuidado y la invitación que les quiero dejar y que les he tratado de generar siempre en estas conferencias es no demos oportunidad en cualquier momento, o sea, siempre estemos desconfiados, siempre. Ya ni siquiera anteriormente decíamos también es que los 15 o los 30 porque es el pago de nómina, todo el mundo tiene plata en sus bolsillos y es perfecto para hacer o el pleteo o el paseo millonario, o sea, cada tipo de modalidad de riesgo que hubo, pero ya en cualquier momento del día y lo peor es tengamos o no tengamos dinero ya están atentando con nuestra vida. Ya no es el que lo robo y le muestro el cuchillo, le muestro la pistola y déme lo que tiene, sino que ya primero la disparo y después lo robo. Entonces, por favor, no demos la oportunidad y aquí ya pues el último ejemplo que trae con tránsito por espacios o áreas definidas como de alta peligrosidad, entonces ahí ya estamos haciendo esa alusión a las vías públicas de acceso o desplazamiento de las personas, bien sea como cualquier tipo de actor, peatonal, como conductor de una motocicleta, de un vehículo o simplemente como una persona que se transporta en un medio de transporte masivo. Entonces, también siempre mirar qué oportunidad estamos dando con nuestras conductas, con nuestras alhajas, con nuestras formas de vestir, tratemos de ser cuidadosos, no demos tanta posibilidad de que nos aqueje el riesgo público en nuestras vidas. Entonces, con esto ya vamos por terminar el seminario de la mañana de hoy, este espacio de retroalimentación. Muchas gracias a ARL Positiva por el espacio, por permitir estar aquí con usted. A todos los asistentes de la mañana de hoy, ahora ya nos vamos con unas preguntas de sondeo para mirar a ver cómo nos fue. Vamos a iniciar con las preguntas que nos permiten evaluar qué tantos conocimientos adquirimos y si quedan claros los conceptos socializados la mañana de hoy, invitarlos nuevamente todos los martes cada 15 días tenemos una sesión de goticas de tips respecto a riesgo público, entonces la idea es que por favor nos acompañen, que no nos abandonen, que conozcan un poquito, que indaguen, que por favor también traten de consultar en las vías de internet, vean noticias, conozcan las citas del país, no bajemos la guardia, esta es la invitación de la mañana de hoy. Entonces empezamos con nuestra primer pregunta, aquí vamos. Claro que sí, claro que sí doctora, entonces vamos con la primera pregunta, los factores para que se materialice una amenaza son la oportunidad y el motivo, A verdadero, B falso, entonces damos unos segunditos para que por favor respondan. Les recuerdo que son bienvenidos a todas nuestras acciones educativas para que por favor se conecten y tengan un poquito, aprendamos un poquito más de nuestro sistema de gestión y de todos los temas que Positiva brinda para ustedes. Bueno, yo creo que ya podemos ir con nuestras respuestas. Los factores para que se materialice una amenaza son la oportunidad y el motivo. Con un 96% nos respondieron un verdadero y con un 4% nos respondieron falso. Vamos con nuestra segunda pregunta y doctora, pero ayúdanos por si es con la respuesta. Felicitémoslos, claro que sí, efectivamente es verdadero, o sea, ya lo dejamos muy claro cuándo se da la oportunidad, cuándo damos el papayazo, pues, y también cuándo tienes motivo, la persona que quiere causar daño, cuándo busca ese motivo para matar y saletar. Entonces, efectivamente es verdadero. Oportunidad y motivo son las dos factores que conforman la configuración de la amenaza. Perfecto, ahora sí vamos con nuestra segunda pregunta, el sondeo final. El atraco con arma de fuego se configura mediante un motivo de daño de tipo A, personal, B, económico, C, religioso, D, ideológico. Entonces, demos respuesta, por favor, a esta pregunta. Bueno, yo creo que ya podemos irnos con nuestras respuestas. Vamos a ver qué opinaron y cómo, qué tanto aprendieron. Claro que sí, el atraco con arma de fuego se configura mediante un motivo de daño de tipo. Con un 80% nos respondieron personal, con un 19% nos respondieron económico, 0% religioso, 1% ideológico. Entonces, porfis, ayúdanos con la respuesta. Claro que sí, entonces miremos aquí el término que enmarca la frase, el atraco con arma de fuego. Entonces, el atraco es un tipo de modalidad que busca causar el daño para quedarse con un bien ajeno, ¿cierto? Es robar, atacar, hurtar. Entonces, atraco con arma de fuego es una modalidad de daño que busca intereses económicos. Personales no, porque les comentaba hace un rato que personal es más por envidias, por riñas, por inconformidades y malos entendidos. Efectivamente, religioso no, pues acá no tenemos ninguna tipa de ideología religiosa, ni ideología tampoco comportamental o política. entonces, recordarles, es económico y tener en cuenta en el desarrollo de la pregunta, la palabra clave es el atraco con arma de fuego, es decir, hurtar algo que no es mío, que quiero sacar provecho y beneficio. Perfecto, entonces vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. Cuando nos comportamos indiscretamente, damos la oportunidad para que el agente de riesgo cause daño a verdadero b falso. Vamos a ver cómo nos va. Claro que sí. Bueno, vamos con nuestras respuestas. Entonces, nos dicen que a esta pregunta con un 93% nos responden verdadero y con un 7% falso. Entonces, porfis, ayúdanos con la respuesta. Claro que sí. Al ser indiscretos y pecar por nuestra misma boca, damos la oportunidad para que seamos víctimas, es decir, para que la gente que quiere causar el daño vea en nosotros la víctima perfecta. Entonces, verdadero. Muy bien por todos los que atinaron, muchas gracias por esa participación y gracias a ARL Positiva por el espacio, seguimos retroalimentándonos en nuestras siguientes sesiones. Claro que sí. Entonces, doctora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta importante acción educativa y por supuesto a todos nuestros asistentes agradecemos su grande participación. Recuerden que Positiva Comunidad de Seguros piensa en ti. Feliz día para todos y los dejo con el siguiente video. Muchas gracias a todos, buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!